Hola, mi nombre es Iván Luco, mejor conocido como Pome, y actualmente juego para Team Singularity. ¿Cómo es un día normal tu día? Un día normal en mi vida es levantarme, comer, prender la compu. Creo que antes de comer, prender la compu. Revisar las redes, ver si hay algún torneo, organizar la práctica, si tengo tiempo, ir con mi novio y pasarlo con ella. Y después volver para practicar, porque todos los días hay que practicar. Y así es un tal día. ¿Juegas videojuegos con tu novio? No, no juego ningún videojuego con mi novio. Intento que se meta un poquito en el mundo de los videojuegos, pero juega más celulares. ¿Te gusta viajar y explorar el mundo? Me encanta. Me encanta poder conocer culturas nuevas, aprender. Me encanta estar en un clima de un momento a otro, estar en otro clima. O sea, me encanta todo. Me encanta viajar. ¿Cuáles son tus expectativas que caminan a este torneo? Mis expectativas en este torneo son que podemos sacar un buen puesto. No tenemos nada que perder porque entramos con lo justo y necesario en las clasificatorias. Y como que la gente no nos tiene mucha fe, entonces no tenemos nada que perder. Pero las expectativas están altas. Aunque el team se haya hecho hace máximo dos meses, venimos trabajando full. Tenemos un buen analista que nos ayuda en muchas cosas. Entonces, podemos sacar un buen puesto. ¿Cuál es la parte más importante para el equipo para tener un buen torneo? La parte más importante del equipo para tener un buen torneo es que empecemos con el pie derecho. Que empecemos con alguna buena partida. Entonces, eso ya motiva a los cuatro o a los cinco, mejor dicho. Nos motiva a todos para saber que estamos haciendo las cosas bien, que tenemos que seguir haciendo, que no hacer. Entonces, es bueno empezar con una win. Eres el único jugador que queda desde el roster original de Team Singularity. ¿Cómo has visto el desarrollo de esta evolución del equipo? El cambio de roster me hace cambiar mi modo de juego. O sea, yo solamente me baso en disparar, apuntar y disparar. Ese es mi rol. Y sí, al cambiar todos los jugadores me cambia el modo de juego un poco. Tengo que jugar un poco más tranquilo, un poco más agresivo. Aprender nuevos lugares por donde jugar. Porque, obvio, nos ponemos de acuerdo los cinco para saber por dónde ir, por dónde no ir. Entonces, como que yo estoy acostumbrado a hacer algo. Y me cambian todo de un momento a otro cuando tengo nuevos compañeros. Entonces, como volver a aprender muchísimas cosas. ¿Qué piensas acerca del ingreso de Harald y Kodak al equipo? Pienso que el ingreso de Harald y Kodak es bueno, ya que los dos son buenos jugadores. Y no podemos entender bien. Son personas que, si cometen un error, saben aceptar una crítica constructiva. Entonces, creo que los cuatro al tener esa ventaja. Nos sirve para el momento de jugar, para el momento de rever las cosas cuando termina un torneo, cuando empieza otro. Bueno, Harald es una persona que ya tiene bastantes LANs, entonces tiene bastante experiencia internacional. Y bueno, Kodak es el primero. Así que, eso está bueno. Tuvieron un gran primer día del torneo. Además que terminaron en la cuarta posición. Hablamos un poco de tus sentimientos, de cómo te sientes al respecto del primer día del torneo. Y además del clutch 1v3 que viste al final de la primera partida para tener el chicken in a row. El primer día no nos sentíamos ni bien ni mal. Estábamos como en neutro. Puedo decir que capaz que mis compañeros eran medio nerviosos. Y yo también, porque estaba ya con dos jugadores nuevos. Primera LAN de algunos, por ejemplo de Kodak y Kodak. Pero, se nos dio bien. Supimos jugar tranquilos la primera partida. Y el clutch 3v1, sabíamos que había uno tumbado. O sea, eran tres, pero había uno tumbado. Entonces salí a tratar de matar a uno. Lo conseguí. Y después quedé 1v1. Entonces, creo que soy muy fuerte en los 1v1. Entonces, no fue tan difícil. Gracias por ver el video.